¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Es viernes, ya toca, dicen en los barrios de cualquier loma o de cualquier barranca. Así que pues estamos muy contentos de compartir este viernes, ya viernes, ahora les digo viernes 21 de febrero, ya casi se fue el mes rapidísimo, el segundo mes del año, entrando pues en el año chino del caballo de madera en esta luna nueva. Y muy contentos de hacer esta sección de todos los viernes, diálogos en conciencia con Alex Sluki, quien está en Cuernavaca y quien tiene primicias de un nuevo centro holístico que se abre este fin de semana. Vamos a tratar de llevar cámaras, vamos a entrevistar a las personas que encontramos en pasillos, como lo hicimos cuando visitamos también en Tepoztlán, este otro centro de Emir Dupeirón, ¿se acuerdan? Que estuvimos en Tepoztlán en la apertura de su centro y que les trajimos videos. Pues bueno, vamos ahora a llevar cámaras a Soga, que es un nuevo centro holístico. Alex, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien. Qué alegria estar contigo nuevamente. Al revés, es un gusto como siempre. Y bueno, cuéntanos sobre este espacio y de qué va hoy. Pues estamos de fiesta con esto que tú decías la vez pasada el caballo de madera de o te subes o te tira. Así es cierto. Sí, sí, sí. 22 y 23, sábado, domingo vamos a estar de fiesta y de gala con Soga. Cuéntanos el proyecto, cómo va, cuáles son sus objetivos, también el nombre, que de entrada pareciera una cuerda, pero más bien es un hilo de luz, ¿no? Sí, de hecho Soga son dos palabras que se juntan, son los sonidos de Gaia. De ahí viene Soga, y pretende ser un centro de bienestar, de enseñanza, donde bueno, pues la educación, tanto de Ángel como de Tigan. Ángel es un músico de muchísimos años, con mucha, mucha experiencia. También se ha dedicado un tiempo a la publicidad, pero digamos que recibió la comunicación de que este centro se tenía que crear, ¿no? Y fue ofrecido, es una ofrenda, digamos, para que la gente pueda llegar, disfrutar de diferentes cursos, terapias, encuentros, conferencias, y de hecho está muy muy interesante el programa que van a dar tanto el 22 como el 23. Y algunos de nosotros, de hecho, nos quedamos como en casa, porque vamos a estar dando actividades y vamos a tener dinámicas prácticamente todas las semanas. Entonces, por darles una idea de lo que va a ser este fin de semana, además de gran inauguración, va a haber una plática de llamadas Frecuencias de Amor, con Marta Dada y Luceo Goribar. Va a haber yoga kundalini a cargo de Nirvair Kaur. Va a haber conciertos, un dueto de estos instrumentos que se llaman el Hang Drums. Sí, Hang Drums. Hang Drums con Hass y Cecilia Norma. Vamos a tener la maravillosa voz de Grace Terry. Sí. Bueno, además de que canta maravillosamente, ya la hemos conocido también en 1440 Minutos por la Paz. Sí, Yenshi Kome. Junto con Pigan, una de las creadoras del centro, están impartiendo una plática introductoria Despertando a tu Diosa Interior. Habrá cuencos de cuarzo con Michelle Botton. Bueno, yo aquí tu servidor voy a estar dando la plática de introductoria y una meditación con Arcángeles. Sí. Para dar inicio al curso Meditación con Arcángeles una vez por semana, todos los miércoles. Sí. Va a haber de todo, va a haber de todo. Entonces, bueno, va a haber Sound Breath con Patricia Edelen, conversando de corazón a corazón con tu verdadero ser, con Mónica Pablos, que también se dedica a la reconexión. Vaya, hay gente con un alto nivel de preparación, quizá no puedo mencionar a todos en el programa, pero van a ser dos días de lujo, Jerry. Y estoy muy, muy contento porque se ha trabajado mucho en equipo para que se pueda lograr este impacto. Bueno, lo primero es felicitar la iniciativa que tienen estos amigos. ¿Quiénes son los que están dirigiendo el proyecto? Mira, básicamente los que están creando este proyecto son Ángel Sentíez y Tigan Fee. Perfecto. Pues una felicitación, un abrazo para estas personas que tienen la sensibilidad y la visión de crear espacios como estos que hacen mucha falta, dedicados al desarrollo integral del ser humano. Y que no solamente se ha visto esto como un plan de negocios en términos de un resort, en términos de que las personas puedan estar a gusto, sino más bien que estén alojados y contenidos por una serie de disciplinas, de conceptos y de expertos, que le brinden sobre todo a los usuarios posibilidades reales para transformar la naturaleza de la mente y poder potencializar sus transformaciones, que eso al final es lo más importante. Hemos visto en los últimos 10 años una serie de aperturas de diversas propuestas holísticas, pero que la mayoría de ellas no están fundamentadas en un entorno realmente integral, sino solamente llevar pues algo que esté relacionado con uno, dos, tres talleres y tal como hemos visto en la página, como están construidos las áreas de trabajo, los conceptos, es mente, cuerpo y espíritu y pues me parece que es una arquitectura, al menos en términos de concepto, pues bastante bien lograda. Estamos viendo la página, vamos a ver la página en un momento más en Scamcast, de manera simultánea, mientras tú nos platicas del proyecto, vamos a estar visitando la página. Háblanos un poquito más de los conceptos que estarán relacionados con este sitio, que se va a abrir en Jutepec, prácticamente a las afueras de Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Así es, y bueno, está ubicado en una zona extraordinaria, de hecho la zona ya ha sido considerada desde hace muchos años como una zona cargada energéticamente, es una energía muy positiva. Ya tuve oportunidad de vivir por ahí en unos meses, de hecho, Ángel y Tigán, pues eran casi mis vecinos, estaba yo a cinco minutos de ellos, entonces tuve mucho la oportunidad de convivir antes de, pues decir sí, a formar parte de la comunidad de Soda. Y te puedo decir que entre más entraba yo a este espacio, pues más me iba enamorando, porque ha sido de hecho construido con un amor, la arquitectura es una arquitectura única, muy especial, inspirada en elementos de la geometría sagrada, pero como yo no los había visto antes. Sí. Cuenta con un foro en el centro que va a ser entre un espacio para el conciertos, para meditación, se siente como un templo y de hecho tiene sembrados cuarsos en ciertas áreas como ya muy, muy meditadas y bien planteadas. Para que todo lo que se trabaje en ese centro, porque lo primordial de Soda, pues va a ser el sonido, aunque habrá todo tipo de terapias también alternativas, el sonido es básico porque quieren crear una resonancia positiva en todo el entorno, ¿no? Tan lejos como se pueda llegar, ¿no? Pues estamos visitando su sitio en donde se brindan varios aspectos, vemos una tienda, vemos una zona de spa, una zona holística, una zona de recursos, realmente una página muy bien lograda y pues seguramente va a ser todo un éxito y pues personas como ustedes que tienen realmente pues una especialidad. Y en lo particular te vas a encargar precisamente de esta área que tú haces que es canalizar con los ángeles, ¿verdad? Así es, mira, desde hace mucho tiempo quiero yo compartir todos los mensajes que los arcángeles particularmente han estado compartiendo primero que nada en cuanto a sus funciones y su contribución a la filosofía de lo que puede ser nuestra vida humana. Desde un lugar muy, muy elevado, pero también muy práctico, Ger, entonces cada clase que voy a impartir ahí, todos los miércoles va a ser como quien quiera llegar, pero quien más se va a beneficiar obviamente es quien siga la secuencia porque vamos a ver 22 arcángeles diferentes semana con semana. Sí. Aprender quiénes son, cuáles son sus cualidades, cómo son un espejo a nuestras propias cualidades y valores humanos. Sí. Y cómo podemos aplicar esas cualidades a todas, absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Sí. Y culminando con una meditación diagonal activación para integrar la energía arcángelica dentro de nosotros. Sí. Su simbología, pero también sus frecuencias para actuar desde ese nivel y esa realidad. Sí. Es bastante espectacular. Guau, pues no me lo quiero perder. Yo no sé la hora en la que voy a estar por ahí, pero seguramente ya en campo te llevaré una camarita para que me des los preliminares ahí en sus instalaciones. Ajá. Que podamos conocer a los directores, tomarles también algún video, que lo subiremos el mismo día a YouTube, como hicimos con Emir Dupeyron. Hay una tecnología maravillosa en el iPad que se llama YouTube Live. Ajá. Entonces, lo que hago es, grabo en tiempo real, lo tome el iPad y ese mismo momento se está procesando para subirlo al YouTube y ya queda. Guau. Entonces, ya una vez que está arriba, está visible para nuestros amigos del canal de YouTube, que tenemos ya más de mil usuarios. Y después podemos pasar la liga en Facebook. Y ese mismo video, el lunes, Mayri, aquí con nosotros, lo baja y lo transmitimos. De hecho, me gustaría que el lunes me acompañes un ratito en vivo, que no se te olvide, para que presentes los videos, porque tendremos varios tracks de seis, siete minutos, sobre las instalaciones, los directivos, alguna que otra entrevista, obviamente lo tuyo. Y que tú los presentes, ¿qué te parece? El lunes. Ajá, el lunes. Ok, luego hablamos de esto, este, me das horarios y todo. Pues igual, diez y media, diez y media. Diez y media, de acuerdo. Para que estés un ratito y yo te voy diciendo qué es lo que tengo y pues ya lo vas presentando. Ok. Y qué mejor que seas tú uno de los instructores de base de Saga, que pueda compartir esto. ¿Qué tienes en puerta, aparte de este fin de semana, antes de irnos a corte? Porque tenemos dos minutos. Mira, claro que sí. Lo primero va a ser meditación con arcángeles, pero ya estoy lanzando todo un calendario de lo que va a ser la primavera y el verano. Ok. Y decidí esta vez, Gerardo, hacer algo diferente, que era, yo generalmente tiendo a ser un poco improvisado. Según lo que va llegando, pues ahí voy impartiendo. Pero esta vez dije, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los temas que más le podrían interesar a nuestra comunidad? Y pues fueron temas meditados. Entonces va a haber cursos, por ejemplo, el más próximo que tengo, además de estas meditaciones arcangélicas, va a ser Libera tu karma o Crea tu vida. Sí. Y va a ser un curso de fin de semana también, que pretende precisamente ayudar a la gente, antes que nada, a que todavía terminemos por disolver esos nudos energéticos, emocionales y mentales, que no nos permiten avanzar a pesar de que ya estamos en esta nueva temporada de la humanidad, por así decirlo. Esto va a ser el 15 y 16 de marzo. Sí. Y luego les podemos dar, si el público quiere, pues todos los detalles, ya saben que me pueden escribir a nuestro correo. Sí. Y les mandamos toda la información. Sí. Ok. Pues está padrísimo, sobre todo que son temas muy actuales. Las personas quieren mejorar, pero luego no saben cómo. O también quieren encontrar un poco de lo que los detiene, un poco como la piedra en el zapato. Sí. Y pues este tipo de trabajos que tú haces están muy completos porque nos ayudan a conocer exactamente que son fortalezas, pero también debilidades. Y yo creo que tus talleres son exactamente esa herramienta. Mira, escribí algo rapidísimo que tiene que ver con lo del taller, entonces nada más se los comparto. Dice, liberar el karma significa comprender el porqué de las cosas que nos suceden, así dejando atrás el dolor, la limitación, la duda y el estrés. Solo entonces podemos enfocarnos en crear una vida extraordinaria. Vamos a una pequeña pausa, si te parece, porque ya me están marcando aquí ir a corte. Regresamos todavía contigo siete minutos y lo vuelves a leer porque me parece que hay bastante para poder desgranar dentro de estas frases. Amigos, vamos a una pequeña pausa en el corte. Estén pendientes, tenemos una sorpresa. Iniciamos un nuevo programa de radio con una amiga que ha confiado en esta plataforma desde Monterrey. Yo les cuento después de esta pequeña pausa. Regresamos. 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 Regresamos.